El hecho de que tribunales estadales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señala que se está comenzando a hacer justicia, se está planteando que los venezolanos y las venezolanas a quienes se vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación y también confirma el hecho de que no se realizará referendo revocatorio en este año 2016. Es por eso que estamos aquí encontrándonos con ustedes, también insistiendo en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite todos los mecanismos para que los asuntos políticos los dirimamos las venezolanas y los venezolanos en paz. Más del 85% de la población venezolana, piense como piense, están de acuerdo en que sea en paz que se diriman los asuntos políticos.